¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Para todos los que van llegando, soy Lili Hernández, bienvenidos a este canal y si es primera vez que nos estás visitando, te invito a que te suscribas y que actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que les comparto semanal. Ya que estamos en el mes del amor y la amistad, espero que ustedes lo estén disfrutando y lo pasen súper bien al lado de todos sus seres queridos. Hoy, chicas, estoy feliz de compartirles este video porque es un colaborativo con dos hermosas chicas y si aún ustedes no las conocen, aquí les voy a estar presentando un poco de su canal. Y ya que ustedes miraron un poco del canal de Sandy y de Pili, vamos a empezar con este tutorial. Primero, hidrato los labios para aguantar todo este tiempo. Ahora voy a estar usando una base para los ojos, un primer. Casi no me miro, chicas. Casi no me miro. Luego estaré sellando la base de los ojos con una sombra mate en color natural. Este es un maquillaje básico, lo más básico solo que es con brillo, típico mío. Y esta la voy a difuminar en todo el ojo. Voy a estar usando esta paleta hermosísima y voy a empezar con este color. Se llama Zulu, 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 sacudo. Y ya se va a ir directamente en todo lo que es la cuenca del ojo. Difuminamos. Todo lo que es la cuenca, un poquito más arriba. Y llegamos hasta ahí. Después voy a estar usando este color, se llama Hada. Sacudo. Y este lo voy a estar poniendo igual entre la cuenca. Y el párpado móvil. Me encanta esta paleta. Tiene unos colores bien hermosos. Hoy cambio de brochita. Voy a estar usando esta. Y agarro este color café oscuro. Este. Este me salió un poco colposo. Y este nada más va a ir en esta esquina del ojo como en forma de V. Para dar profundidad. Difuminando. Igual chicas. De adentro para afuera. De afuera para adentro. Agrego un poquito aquí abajo. Hoy vuelvo a la base para limpiar un poco el párpado móvil. Y lo voy a estar haciendo con una brochita de concealer. La que he estado usando. Y vamos a limpiar todo el párpado móvil. Hermosos ojos. Estoy tratando de hablar más suave. Porque grito mucho en los videos. Siento que no me van a escuchar. Ahí. Miren. Hoy voy a estar agarrando de la misma paleta. Con otra brochita. Este color Casablanca. Pero de blanco no tiene nada. Porque es doradito. Voy a sacudir. Y. Este solo en el párpado móvil. Ustedes hermosura. Solo agarren todo su maquillaje. Y pónganse a inventar. Y van a ver que cosas más hermosas las que van a estar haciendo. Luego vamos a estar usando el pegamento que ya se me quebró. Este de TNT. Para poner todo el brillito. Y en esta ocasión el brillo es de Bisú. Miren. Rapidito porque se seca rápido. Y. Acá estás. Estoy usando este de Bisú que me envió la pícara soñadora. Cada vez que lo uso solo de ella me acuerdo. Hay que ponernos hermosas primero para nosotras. Y después para que nuestro macho menos nos encuentre más buenota este día de San Valentín. Miren. Y así de hermoso queda este maquillaje rapidito. Yo en mis sueños me miro nadando en una piscina de brillo. Así como lo oyen. Una piscina de brillo. Brillo por aquí. Brillo por allá. Voy a agarrar la misma brochita con la que estuve difuminando los colores. Y voy a limpiar alrededor. Aunque el brillo ustedes saben que siempre se cae. Voy a estar usando este delineador de ojos en color negro de Urban Decay. Este va a ir en la línea lagrimal de arriba y de abajo. Máscara para las pestañas. Pestañas postizas. Estas de Coco Lashes. Que ya les tengo el video también. Solo tengo que editarlo. Miren que hermosuras. Y ya las usé como 6, 7 veces. Y están como si nada. Un poquito de pegamento. Espero que sequen un par de segundos. Para que se me haga más fácil pegarlas. Y luego miro para abajo. Agarro la pestaña. La mido. Y listo. Así de simple. Espero que se seque. Miren el cambio. El cambio del maquillaje. Limpio todo lo que ha caído mientras se seca la pestaña. Hoy solo voy a difuminar esta parte de aquí. Para que no se mire muy blanca. Ya para finalizar. Voy a agarrar un poco del primer color que usé. Y este lo voy a difuminar en esta parte. Con una brochita más chiquita. El segundo fue este. Y el tercero este. Y ahora sí a poner delineador. Yo no estiro el ojo. Solo los abro un poco más. Están así. Y yo le hago así. Voy a pasar a la parte de la cara. Y estoy usando esta crema para hidratar. Un poco. Primer. Siempre hay que usar primer. Para que así nos dure más el maquillaje. Y el que estoy usando es de Smash Bugs. Me encanta. Cinco puntitos. Y hoy chicas. Creo que voy a estar usando la misma base de Milani. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Y no importa cómo caiga. De todas maneras esto lo vamos a difuminar. Voy a estar usando esta brocha de Elf. Y con toquecitos suavemente. Para el contorno voy a estar usando este de NYX. Y comienzo con el color más claro. Esta es la parte que más me gusta. Facilito. Facilito. Y ya ahora paso con el color oscuro. Por eso me encanta. Puntita. Y puntita. Ya me trata. Un poquito. Jeje. Jeje. Chicas. Súper rápido. Súper rápido. No necesitamos mucho. Voy a difuminar porque creo que hoy no me preparé con las brochas. Voy a sellar ya todo. Hoy voy a estar usando un bronceador de Bisú. De rubor voy a estar usando este de Milani Romantic Rose. Un poquitín. Y como iluminador voy a agarrar esta cosita hermosa de beca. Miren. Hora del iluminador. Oh my goodness. No pues. Hermoso. Qué hermosura. Creo que es suficiente. Y para los labios estaré usando uno de Bisú. Bisú. Miren qué hermoso. Y así quedó ya este maquillaje. Rizarme el cabello. Ya lo anduve mucho tiempo planchado. Mi pelo ahorita es un desastre. Protector porque voy a usar la rizadora más que todo en las puntas. Estar usando la rizadora más gruesa porque no hay mucho tiempo. Los de este lado van a ir para acá y los de este lado van a ir para acá. Y bueno chicas aquí está ya el look terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!